¿Cómo puede responder la izquierda frente a esta triple crisis? Frente a la crisis de redistribución, articulando políticas sociales que no se orienten únicamente, como se han orientado las políticas sociales keynesianas, únicamente a asegurar el acceso privado al consumo, sino políticas sociales que se orienten verdaderamente a cubrir necesidades básicas. Esto no solamente se consigue con fiscalidad, se consigue también con políticas más radicales. A lo mejor tenemos que pensar en nacionalizar ciertos sectores, a lo mejor tenemos que poner en duda el propio concepto de la propiedad privada como derecho fundamental, a lo mejor tenemos que domesticar esos mercados bestializados que nos han hundido en cierto modo.